Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de El Sur de Texas. Bienvenidos y a bailar todos. Amigos, buenos días, bienvenidos al programa de Acordiones de Texas TV Show. Una vez más aquí con ustedes, Lupe Sainz, traiendo el otro programa más de la serie de Acordiones de Texas. Hoy vamos a presentarle a Rubén de la Cruz con Rubén Garza, que ya se juntaron, ¿verdad?, firmaron este video, este baile para nosotros. Y también ya hicieron su CD, vamos a esperarlos a ellos que nos platiquen de eso hoy en este programa. También vamos a presentarle a un video nuevecito que nos cayó de Laredo, Texas, de una comisita que se llama Cindy Ramos. Empezamos el programa con Rubén de la Cruz y su conjunto con Rubén Garza. Tonight we've got a very, very special event. We've got one of the debut performances of the new CHR Records recording artist, Rubén de la Cruz y su conjunto con Rubén Garza. Let's have a great place coming out of this group. Ahora con ustedes, please give it up. El conjunto más mejor, Rubén de la Cruz y su conjunto con Rubén Garza. Let's have a great place coming out of this group. Let's have a great place coming out of this group. ¡Gracias! Es algo nuevo y no es... No, bueno pues... No, no que es nuevo Porque es la misma onda O sea, conjunto Tradicional conjunto Music Pero Sí, de nuevo Vienen canciones nuevas Compositor de... Como Teresa Villarreal Yo tengo unas canciones que escribí Rubén Garza Tenemos canciones nuevas Y pues es material nuevo Y canciones de años para atrás Pero que no se han escuchado Y fíjate pues ya tenemos años Que estamos intentando hacer esto Porque yo siempre de chiquillo Aquí digo que a grabar con Rubén Garza Yo siempre pues Rubén Vela mi idol Y pues los Givertos y todo eso Y dije un día quiero a ver si Grabo conmigo Rubén Garza Pues nunca se me hizo verdad Y pues de repente se hizo este año Aquí estamos y a echarle ganas Es una combinación muy tremenda Entre los dos verdad Las experiencias que tienen Los estilos diferentes y juntos Diferentes y no y juntos verdad Pero es una combinación tremenda Y ya grabaron verdad Sí, ya grabamos Este, tenemos a unas Una o dos semanas más Sale el CD Y hay muchas canciones muy bonitas Nuevas, canciones nuevas Y canciones bien viejitas Y pues que más le podemos decir Que esperen el CD Porque va a estar muy bonito Muy bien, como siempre Grabando lo máximo Lo mejor que se pueda Y hay una canción ahí Que está encabezando el CD De Doña Terri Villarreal Este, que se llama Que llevo por nombre Si te vas Y este, pues Ahí hay otras canciones más Pensando en ti Y este Una grabación mía Una composición mía también Quiéreme Otra composición de Rubén De la Cruz Y así Está bien combinado Con muchas melodías Nuevas y de todos Está bueno Rubén Garza Lo felicitamos a usted Y a Don Rubén de la Cruz Y mucho éxito Muchas gracias Lupo Muchas gracias a toda tu gente Que nos ve aquí en tu programa Y les envío un saludo A toda la gente del mundo Thank you Congratulations Thank you bro Teresa Villarreal Yeah Te llevas mis ojos llorando Y un corazón suspirando Si te vas Porque tú Te llevas toda mi vida Quien curará mis heridas Y a marcha te dejará Y a marcha te dejará Si te vas Tu descendencia se va a muerte Y nadie podrá quererte Como te quiero yo Como te quiero yo Como te quiero yo Si te vas Si te vas ¿Quién te dará esos besos Que tú le diste a mi cuerpo Y hasta en el cielo temblás Si te vas Si te vas Si te vas Tienes mi alma enamorada Es mejor que no te vayas Para volverlos a amar Y a mi chiquitita ¿Quién te dará esos besos Que te dará esos besos Que te dará esos besos Que te dará esos besos Dejas mis ojos llorando y un corazón suspirando, si te vas, porque tú te llevas toda mi vida. ¿Quién curará mis heridas? Si te vas, tú me sentencias a muerte y nadie podrá quererte. ¿Cómo te quiero yo? Si te vas, ¿quién me dará esos besos que tú le diste a mi cuento? Si hasta me hicieron temblor. Si te vas, si te vas, tienes mi alma enamorada. Es mejor que no te vayas para volvernos a amar. ¡Gracias! 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 Estamos llegando mejores turnouts ahora. Parece que la gente ya está ganando confianza otra vez y ya están regresando los bailes. ¿Cuáles son los grupos que vienen? Ya tenemos a Rubén de la Cruz y Rubén Garza, ¿verdad? ¿Cuáles otros grupos más o menos vienen? Ok, en el 9 de abril, vamos a tener una danza con Juan Tobar, Los Pobres de Juan Tobar, David Martínez su conjunto y Conjunto en Presión. Vamos a tener esa danza de broma en el 9 de abril. También tenemos, por primera vez, en el 30 de abril, una banda de los presnos, Santiago Castillo y Acido. También vamos a tener otro conjunto de Dallas, Conjunto Prestigio. También en el 7 de abril, vamos a tener Ricardo Guzmán y Los Tres Aces. Luego en el 14 de abril, vamos a tener los Conjunto Cats. Y esos son los nuevos conjuntos que vamos a traer a La Villita. Parece que tienes un buen horario que viene. ¿Qué se le dice a la gente que quiere venir? ¿Que ya estamos listos para recibirlos? Sí, señor. Estamos aquí ya. Estamos haciendo danzas cada sábado de la noche. Para cualquier información, pueden contactarme a 956-367-0087. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, Lupe. Ándale. Gracias. Gracias, Mauricio. Continuamos en el programa. Vamos a tomar otra pausa para ustedes. Regresamos después de esto. Bueno, pues amigos, como les prometimos en el video de Cindy Ramos, Nueve Sitios desde Laredo. Aquí está. Continuamos el programa. Thank you. Idiot. Oh, my God, are you. This time. Oh, my God, here's even. I am so happy for you. Awesome job, oh my God, let's go. Oh, my God. Te di mi corazón y no lo recuperé No es la única cosa que siempre soñé Tú te di lo que yo soy Sin medida y con pasión ¿Quién más quieres de mí? Si te di toda mi vida Te di toda mi confianza ¿Quién más quieres de mí? Si te di toda mi vida Si al fin todo perdí La primera vez que te vi Mi corazón era para ti Me he encontrado en un amor Lo que yo sentí por ti Te di lo que yo soy Sin medida y con pasión ¿Quién más quieres de mí? ¿Quién más quieres de mí? Si te di toda mi vida Te di toda mi confianza ¿Quién más quieres de mí? ¿Quién más quieres de mí? ¿Quién más quieres de mí? Si te di toda mi vida Te di toda mi confianza ¿Quién más quieres de mí? ¿Quién más quieres de mí? ¿Quién más quieres de mí? Si te di toda mi vida Si al fin todo perdí Porque un buen son Por ti Por ti Bueno pues amigos Se nos termina la media hora En el programa de Acordeón de Texas Gracias por que usted nos acompañó En este día Lupe Sáenz Le damos las gracias A todos ustedes Y un saludo A ver Vamos a ver aquí Un saludo militar A todos los veteranos Vía WPo 7473 Y a todos los veteranos Aquí en el Valle El Estado Y a través de los Estados Unidos We thank you for your service También thank you A los doctores Las enfermeras Las personas que trabajan En las tiendas Los teachers Los maestros Todos los que prueben servicio Para que nosotros Continuemos aquí Viviendo aquí en el Valle Feliz, alegres y contentos Nos vemos una vez más El próximo domingo A las 10 de la mañana Lupe Sáenz Bye bye Otra canción Un besito Para todos ustedes Esperamos que les guste ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Cuando te miro por mi ventana Brinda de gusto mi corazón Luego que llegas conmigo Te tomas la mano Nos vamos besos y nos amamos Brinda de gusto mi corazón A mi corazón A mi corazón No pensé A mi corazón Y tú me amabas Como yo a ti Todo el día de la semana, yo me la paso pensando en ti Yo me la paso contigo, feliz en la vida Cada domingo nos entregamos, lo más digno de nuestro amor Loco que llevo al domingo, me tomas la mano Nos damos besos y nos amamos, brinda de gusto mi corazón Al corazón no pensé Que tú me amabas como yo a ti Todo el día de la semana, yo me la paso pensando en ti Todo el día de la semana, yo me la paso pensando en ti Todo el día de la semana, yo me la paso pensando en ti